Hermanos, les saludo a todos ustedes. Yo soy el hermano Giovanni, apóstoles de la Misericordia, compartiendo con ustedes la alegría y el gozo de alabar a nuestro Dios a través de la música. En esta ocasión queremos compartir con ustedes, bueno, pues un canto que es una dinámica o un canto de ambientación. Por ahí, a petición de un hermano que nos lo ha solicitado, quisimos terminar los cantos propios para la liturgia, para nuestra celebración litúrgica, para la misa, pero bueno, lo prometido es deuda, así que estamos compartiendo este canto, el cual se llama Mi Superhéroe Eres Tú. Este canto, bueno, pues es una composición de un servidor, apóstoles de la Misericordia. Por ahí ya lo podemos encontrar en este mismo canal grabado. Sin embargo, este video es la forma en que lo podemos tocar. ¿Sí? Queremos aclarar que de ninguna manera, ¿verdad? Queremos promoverlo como canto litúrgico, ¿verdad? No, por supuesto que no. Sin embargo, es un canto que nos puede servir muy bien, por ejemplo, a nuestros hermanos catequistas, ahí para animar a sus niños, a cuando nos reunamos, para compartir la alegría en el Señor. Bueno, pues también es un canto que transmite, pues la salvación de nuestro Señor y pues es nuestro superhéroe porque nos salvó con su muerte en la cruz y no estamos solos. Él nunca nos abandona, ¿verdad? Este canto surgió en un encampamento de Semana Santa para unos niños en una comunidad, así que solamente quiere transmitir esto. Así que, bueno, en un primer momento lo toco para ustedes un poco. Posterior a esto, vemos cómo lo podemos tocar. Yo tengo un superhéroe que se llama Jesús Él salvó mi vida clavado en cruz Él está conmigo, no me abandonará Y si tengo miedo, allí estará Mi superhéroe eres tú, tú, tú Me has salvado en la cruz, cruz, cruz Ahora yo soy feliz porque vives en mí Puedo reír Mi superhéroe eres tú, tú, tú Me has salvado en la cruz, cruz, cruz Ahora yo soy feliz porque vives en mí Puedo reír Mi superhéroe eres tú Ahí está Bueno y el rasgueo es muy sencillo hermanos Nada más que bueno pues hay que hacerlo a la velocidad apropiada Sin embargo lo podemos empezar a practicar despacio Y solamente consta de Un rasgueo hacia abajo Otro hacia abajo Dos hacia arriba Y por último uno abajo Repito Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo Muy sencillo Hay que practicarlo poco a poco hermanos Hasta que llegue a la velocidad, repito, adecuada Que sería así Y bueno seguido de esto Podemos observar que en nuestro canto Hay ciertos remates O ciertos arreglos Que simplemente es marcar, marcar la nota Por ejemplo Y si tengo miedo Allí estará ¿Sí? Y si tengo miedo Allí estará Simplemente damos hacia abajo Allí estará Después de esta parte viene otro arreglo Que es simplemente darle hacia abajo En rasgueos hacia abajo ¿Sí? Allí estará Mi superhéroe eres tú, tú, tú Y retomamos Y retomamos Allí estará Si no lo estás Si no lo estás Te suscribas a este canal De tus hermanos apóstoles de la misericordia Le des me gusta a este video Y lo compartas con todos tus hermanos De la comunidad De tu parroquia Para que, bueno, pues Puedan unirse a esta gran familia También, pues comparte con nosotros En los comentarios Para estar en constante diálogo Y para orar por ti Y que tú eres por nosotros Hermanos Que Dios les bendiga Y nos vemos a la próxima ¡Gracias por ver el video!